Hola amigos de La Carreta Literaria, le damos, me quedo en casa, te narro una historia o te leo un cuento. Nuestro cuento de hoy, El Corazón y la Botella, de Oliver Jeffrey, hoy primero de mayo del 2020. Este cuento va dedicado a la niña Alejandra Cárcamo, Alejandra Cárcamo, la hija de Erika Martínez. Había una vez una niña, como cualquier otra niña, tenía la cabeza llena de curiosidad por todas las maravillas del mundo, llena de imaginaciones sobre las estrellas, llena de asombro por el mar, le fascinaba encontrar cosas nuevas. Hasta el día que encontró un sillón vacío. Entonces se sintió insegura y pensó que debía poner su corazón a salvo, al menos por un tiempo. Así que lo metió en una botella y se lo colgó del cuello. Con esto las cosas parecieron mejorar, al principio, pero la verdad es que ya nada era igual. Se olvidó de las estrellas y ya no se fijaba en el mar. Ya no tenía curiosidad por las maravillas del mundo y no prestaba mucha atención a nada, excepto a lo pesada e infómoda que se había vuelto la botella. Pero al menos su corazón estaba a salvo. Nunca se le habría ocurrido qué hacer si no hubiera encontrado a una pequeña que todavía sentía mucha curiosidad por el mundo. Antes hubiera sabido responderle a la pequeña, pero ahora no, le hacía falta su corazón. Y en ese preciso momento decidió sacarlo de la botella, pero no sabía cómo hacerlo. Ya no se acordaba. Nada funcionaba. La botella no podía romperse. Solo rebotó y rodó justo hacia el mar. Ahí, la pequeña que todavía sentía curiosidad por el mundo, tuvo una idea que podría funcionar. Y resultó que sí, el corazón regresó a su lugar. Y el sillón ya no estuvo tan vacío. Aunque la botella sí. Este cuento va dedicado a Alejandra Cárcamo, la hija de Erika Martínez, aquí en Cartagena de Indias. Y no se te olvide. Lávate las manos con abundante agua y jabón. Cada que hagas una tarea en la casa, te lavas las manos, te lavas las manos. Y le haces caso a lo que digan las autoridades, en nuestro caso en Cartagena, distritales, el DADIS. Las autoridades departamentales, en todo el departamento, la Secretaría de Salud. Las autoridades nacionales, el Ministerio de Salud. Y arroba la carreta literaria, le damos en cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Pero especialmente quiero que te inscribas en el canal de YouTube de la carreta literaria, leamos. En YouTube, la carreta literaria, leamos. Y no se te olvide. De esto salimos juntos. Si yo me quedo en casa, cuido a mi entorno social y a mi entorno familiar. Y solo le hago caso a lo que digan las autoridades. No es más. Mañana continuaremos. Y no se te olvide. Quédate en casa. En casa es más bacano.